¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Gracias por estar aquí. En el video de hoy ya no vamos a hacer ningún delineado gráfico ni nada que me ponga nerviosa. Hoy vamos a hacer algo más amigable hacia mi persona. Y pues bueno, con todo el tema este del coronavirus, realmente quiero hacer algo tranquilo, bonito, algo que nos de como tantita paz porque, hijo, la neta, han estado medio fuertes estos días. Entonces, lo que vamos a hacer hoy va a ser un smokey eye, más o menos, sí, tipo esfumadito smokey, pero en tonos pastiles. Vamos a empezar con este delineador líquido de Magic Mabel, es el número 90. Este lo vamos a colocar como base, solo en el párpado móvil. Y vamos a difuminar. Y ahora voy a tomar mi cuarteto 41 de Bisú, que son estos tonos como pastelitos, y voy a tomar el verdecito menta de aquí. Este lo voy a tomar con mi dedito y lo voy a aplicar a golpecitos en el párpado móvil. Este sombra es un poquito satinadita, eh, para que no se asuste. Una vez teniendo ya mi párpado móvil bien cubiertito, voy a tomar una brochita para difuminar. Tomo producto y empiezo a difuminar el color. Liz, ¿y por qué dijiste smokey eye si no es negro? El smokey es la técnica, no el color. Entonces lo que estamos haciendo es difuminar. Si se dan cuenta, yo aquí compacto un poquito más el producto para tener un poquito más de intensidad. Y después en esta área de aquí estoy difuminando. Entonces se ve como que de mucho a menos. Esa es la técnica de smokey. Bueno, ¿y por qué pusiste un delineado por debajo? Ese delineador yo lo usé como mi base para tener un color y encima poner la sombra para que tuviera un poquito más de pigmentación. Si tienes un lápiz de más o menos el mismo color de la sombrita, está mejor. Ok, para mi gusto, me gustaría que a lo mejor tuviera un poquito más de definición aquí, a lo mejor un tono café, pero ahorita vemos. Voy a hacer este ojo bien rápido. Voy a tomar mi paletita de contornos de Bisú, la 2, la medio abronceado. Y voy a tomar este color de aquí, el en medio de arribita. Y con este voy a dar un poquito de intensidad y definición en la parte externa de mi ojo. Sí, así me gusta un poquito más. Y es que, ¿saben qué? Como también es medio satinadita, a mí no me gusta tener como el satinado hasta arriba, porque nuevamente mi huesito es muy saltón. Entonces como que si tengo mucho brillo aquí, hace que sobresalga más y no me gusta en lo personal. Nuevamente con la paletita 012 de contornos, voy a tomar el primer tono de la ronda inferior y con ese voy a dar una pasadita en la línea inferior de mis pestañas. Hasta aquí es lo que vamos a hacer en los ojos, realmente. No sé todavía si quiero agregar o no un delineado, la verdad. Como que me gusta que esté así, suavecito, cute, pero lo digo, a lo mejor le va a faltar un poquito más. Entonces lo que vamos a hacer es que voy a enchinar y a maquillar mis pestañas, normal. Checo a ver cómo se ve, si aún no me convence, me pongo pestañas postizas y a ver qué pasa. Entonces, bueno, vamos a hacer eso. La neta creo que el tema va a ser sin delineado. Me gusta mucho cómo se ve así. Aplicar pestañas postizas. Marca Bloom. Estos son los pestañas que voy a utilizar y son dos Double Whispy que pegué. Ok, ok. Oigan, pues así vamos hasta ahorita. No sé si es porque es de mis colores favoritos, pero qué bonito se ve. Ahora, lo que voy a hacer, que me vale, pero hay personas que tienen sus ojos muy sensibles, entonces tengan mucho cuidado, omitan este paso, no me hagan caso a mí. Voy a tomar la misma sombrita menta y la voy a aplicar en mi línea de agua. Va a ser como mi delineado. ¿Ven cómo se ve más alecito en la parte de adentro? Y es la misma sombra, solo que en la parte de arriba pusimos un, este, delineador verde como base y aquí no teníamos nada. Entonces, ¿ya vieron por qué es delineador como base? Voy a tomar Bisut Tinta Line en el tono 01, que es el negro, y voy a maquillar mi línea de agua, pero de la parte superior. Voy a tomar este Lip Paint Cube de Ellie Colors, que es el, ¿cómo se llama este? Coffee Date. Tiene este, este y el último. Tres esquinitas. Esas son las combinaciones que traigo en mis labios. Y listo. Ese fue el del día de hoy. La realidad es que las sombras fueron muy sencillas. Dos sombritas, si acaso tres, para dar un poquito como de intensidad. Tomé la misma sombra menta y la puse un poquito en mi lagrimal para dar un poquito más de luz ahí y que resalte este color. ¿Qué puedo decir? A mí me gusta mucho. Para empezar, este tipo de looks siento que me favorecen mucho. Los smokey, como que difuminadito, no tan perfectos como un cut crease o como un delineado gráfico porque mis ojos, a mí no, ya saben, ¿verdad? Que mis ojos y yo tenemos un problema en donde mi hueso está muy saltón, acá me tristeza la mirada, hay relieves, no puedo manejarlos muy bien. Entonces, para mí es muchísimo más fácil hacer looks así como no tan precisos, más como que difuminaditos. Y la neta, el color a mí me encanta. Entonces, pues este video no olviden darle un like, una manita arriba y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo MUA, en Facebook, Instagram, Twitter y en mi canal de YouTube. Nos vemos a la próxima. Bye, bye.